Bueno, cuando vamos a hacer la descarga esa de nuestras municiones sobre el enemigo, el día 27 teníamos que hacer lo mismo. Usted sabe que yo le estaba, me llama el jefe de vuelta, mi jefe de regimiento me llama y me dice Cerna, pásenlo a este parte, él sabía que yo domino el guaraní, yo soy hijo de paraguayo. Y entonces se ha hablado bastante bien el guaraní, y entonces me dice para que no nos intercepten, así porque ellos tenían traductores, también tenían medios de... Ahí mire, le digo, cuando estábamos en el barco tenían mexicanos, tenían gente mexicana, según nos decían así que eran mexicanos. Y bueno, entonces yo le estoy para el regimiento y me dice Cerna, necesito que le pase, me llaman al puesto de comando y necesito que me pase este parte, me dice la compañía de infantería, que le lea este parte de guerra. Entonces le leo el parte de guerra yo y mire, hasta ahora yo le ando buscando a ese soldado quién era, porque yo estaba en un lugar y este soldado estaba en primera línea, estaba la compañía, el soldado Acevedo se llamaba el que me recibía, el parte, el que me recibía la orden. Y yo le leía lo que decía el papel y le decía, ¿quiere que le cuente lo que le transmití a Fe Unidad? Le estaba dando orden al jefe de la compañía de infantería para que había que hacer una misión. ¿Y qué pasó con él? Y entonces yo le leo el parte ahí y le digo, Mapa Cherendú Pepe, y me dice, soldado Acevedo, Nerendú Coape, soldado Acevedo, Nerendú Coape. Sí, le digo, este, copujare, yayapoana, cojepujare, yayapoacue. ¿Entendés, padre? Le digo, entendés, me dice, entendés. Este, eres yaí, chévere, le digo, ¿entendés? Sí, copujare, yayapoana, cojepujare, yayapoacue. O sea que esta noche tenemos que hacer lo mismo que hicimos la noche anterior. Eso era lo que había que hacer. La misión. Sí, la misión. O sea que había que ir a atacarle de vuelta al enemigo. ¿Entiendes? En ese lugar. ¿Y tu buscador de radio de dónde era? A ese soldado yo le busco, porque yo no lo conozco. Yo cuando cuente, cuente, sé que él va a saltar como ayer, saltó un caso que ya le voy a contar también ahora. ¿Sí, que es el caso? ¿Y de dónde era este? Este soldado, y de corriente creo que habrá sido, porque de la compañía infantería A, se le puede ubicar a este, porque yo tengo amigos en la compañía A que se que... Y buscando, buscando, pero pasó lo más grave esa noche. ¿Qué pasó? Que en lugar de atacarle nosotros de vuelta a ellos, nos atacaron ellos a nosotros. Y ahí comienza el ataque fuerte del enemigo. O sea, en lugar de atacarle nosotros a ellos, como les decía, nos atacaron ellos. Eso fue ya el día 27 a la noche, más o menos a las 10 de la noche, que se comienza el ataque, el combate nocturno. Y de ahí ya siguen los combates y adelante que yo les conté el otro día.